Si a mí me preguntaste en general, yo no lo hubiese votado, particularmente lo de los jubilados. Creo que en todo este aspecto genérico, donde uno no conoce entre telones ni detalles, ni convenios que pueden haberse firmado, creo sí que, por lo menos en concepto general, pareciera que el esfuerzo lo pagan los jubilados y los trabajadores. Lo que uno ve hoy es un federalismo reducido a un reclamo constante sin saber qué pasa y donde cada vez Nación trata de extraerle más. Esperemos que esto que han firmado ahora, donde está tan discutido, porque veo que un día había una posición, al otro día existió otra posición. El pago chico, más allá de lo que pasa en la cuestión nacional, hubo un acompañamiento al PJ porque la consigna era clara, no vamos a acompañar las reformas que se están proponiendo. Es una explicación, yo tenía que poco porque el partido realmente había unos encargados de campaña y eso, donde casi el partido te digo que estuvo un poco ausente, a excepción del trabajo barrial que se hizo con dirigentes, por lo menos fue así. ¿No pudo hablar con Berna o con los senadores? Hace rato que no lo veo, creo que la última vez que estuve con él fue el día, pucha, el día que festejamos el triunfo. Fue la última vez que lo vi, yo sé que él estuvo muy ocupado, un poco caminó por el interior de la provincia, viajó a Buenos Aires, que si uno no quiere ir a molestarlo tampoco realmente. También nos va a pedir aclaraciones la sociedad y nos va a pedir rendiciones de cuenta. Y acá el problema es que no le podemos hablar del pasado, lo que tenemos que hablar es de futuro. Pero me parece que ahí es donde perdimos las elecciones. Si yo creo que cambiamos, nos hablaba del futuro y nosotros hablamos del pasado. Y acá el tiempo transcurre con una celeridad tal que lo que fue hace un año es pasado. Si me siento bien, no, me siento con dolor, te diría. Con una incomodidad, con una incomodidad. Y no por la actitud del gobierno nacional, porque yo esa la dije antes del proceso electoral. No nos confundamos. Pero no lo hago como una cuestión personal, ni con los dirigentes nacionales, ni provinciales de Cambiemos, ni del PRO, no. Lo hago porque es el orden de valores distinto. Ahora, si acá da lo mismo, que alguien se muera y ahorra el dispeso, y bueno, no lo comparte uno. No objeto la actitud del oficialismo, no la comparto. Pero sí objeto el comportamiento del justicialismo, que como oposición en el contexto nacional, tuvo que tener otras actitudes. Y una serie de dirigentes que son los que tendrían que dar un espacio genérico al peronismo en el país, pura y simplemente uno lo ve todos los días, con egos personales, posiciones, si arreglo yo, que el resto no se arregle. Realmente me siento incómodo. El peronismo, en alguna manera, con aciertos, con errores, con defectos, que habremos tenido y muchos, por lo menos tuvo un grado de solidaridad, que hoy debo confesar que no lo veo. El Senado que se iba a demorar, que no se iba a demorar, que pasaba para después que asumieran los nuevos, que no pasaban, te acordaste, ¡pum! Salió. Y el día anterior a que saliera había una posición, por lo menos la información que yo tenía, de que no se aprobaba, por lo menos en las condiciones que estaba. Bueno, el otro día me levanté y estaba aprobado. Pucha, entonces...